Música Estuvimos en el barrio Nuestra Señora del Pilar, los vecinos se mostraron preocupados por el estado de sus calles. Hablaron con el Intendente Nicolás Ducoté, a través de un mensaje le pidió paciencia, pero claro, ellos necesitan el arreglo de su calle, necesitan que sus chicos puedan ir a la escuela, necesitan poder transitar libremente cualquier día. Bueno, vecinos, cuéntenos un poquito las problemáticas del barrio. La calle se ve de fondo justamente esta hernandaria donde estamos aquí. ¿Es el mayor problema que tienen hoy en el barrio? Es el mayor problema que están, buenos días. Sí, esta, la calle cuando llueve se inunda todo, es un desastre. Ya hemos mandado cartas al intendente anterior, al actual, no nos dan respuesta. Esto se llena de agua, no se puede salir, las veredas son un desastre. Y bueno, y estamos, porque los vecinos tienen chicos, tenemos chicos todos, y no podemos andar. Es un desastre, la verdad que no se puede estar así. Este es un poco el acceso, digo, al asfalto de Lauría, que es de alguna manera uno de los caminos principales para la escuela. Claro, seguro, sí, sí, porque Lauría llegó hasta ahí, después el costado de la vía muerta, que llegó hasta ahí, supuestamente lo iban a hacer, no lo hicieron nunca más. No estamos de acuerdo, gracias a la nación. Y vuelve a lo mismo, hemos reclamado a los intendentes y nadie nos da respuesta, así que ya nos vamos a hacer. De última, nos vamos a juntar a los vecinos a cortar la 25, porque el intendente actual nos dijo que, bueno, que el mandato de él tiene 48 meses, que podíamos desesperar. Ah, ¿tuvieron contacto con él? Sí, 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 yo me he mandado mensajes, tengo los mensajes en el celular con él, y me respondió eso. Que el mandato de él tiene 48 meses, que esperemos. Después hicimos una reunión acá en la Sociedad de Fomento, donde vino él también, y lo mismo, dijo que hay que esperar. O sea, que tengan paciencia. Sí, 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 pero ya estamos cansados. Esto es una pileta, cuando llueve ya es una pileta. De acá para, hasta la esquina es una pileta. Todo, vereda, no se puede caminar con los chicos cuando hay que llevar a la escuela. Póngale que acá hay un arreglo, hoy teníamos este problema, ahora ya si venís, cuando llueve ya se hace hasta la mitad de cuadra. Y estamos en la nada. Esto cuando llueve no pasa nadie. Los chicos no puede pasar. Más que nada que los chicos no se puede pasar ni el vehículo, porque ponele, bicicleta, pasa el bicicleta, viene un vehículo y se tiene que mojar todo. Una persona se tiene que mojar todo. El moto no puede pasar. El vehículo apenas pasa, porque fíjense, ahí en esos pasos que se ve acá, donde está la lona verde, eso es todo. De ahí para allá es un pozo. De acá prácticamente para allá es un pozo. No es calle, es laguna. Porque fíjense, a dónde quedó el borde de tierra. Ya tapó todas las cunetas, no hay más cunetas. Y no tiene dónde correr el agua tampoco. Ese es el grave problema que tenemos acá. ¿Tienen la paciencia que el intendente les pide? No. ¿Se puede tener paciencia teniendo en cuenta el estado de la calle? Uno grande podría tener paciencia contra el intendente, con el que sea. Pero ya un chico que tiene que ir a la escuela, ¿cómo lo llevas al chico a la escuela? Por lo menos que no haga un arreglo. Las calles, nada más que estamos pidiendo es que nos arreglen las calles nomás. Nada más. Nada más. ¿Se han unido entre los vecinos? ¿Han juntado firmas? Sí. Teníamos. Te digo lo que estábamos pensando la otra vuelta. Estábamos pensando poner plata nosotros mismos, los vecinos. Yo arquilo. Yo te digo la verdad, yo arquilo. Estábamos pensando juntar plata entre los vecinos para tirar una camionada de tierra. Pero no sale mucha plata. Hablaríamos con el intendente. Gozo, yo no tengo problema de irme a hablar por los vecinos con el intendente, que me diga una solución. Porque esto no es, no se trata de un capricho de una persona grande o de política. No, no, no. Acá se trata de los chicos. Acá nosotros vamos a donde vos te vas, acá dicen, prohibida de los chicos. ¿Qué prohibida le estamos dando a los chicos con esta calle que no se pueden ir al colegio? Y les pusieron esta problemática del intendente, digo que más allá del paso que pueda tener un vehículo, como vemos ahora, o cualquier vecino del lugar, es que los chicos no pueden ir a la escuela. No, mira, yo no te puedo mentir porque no pude, no tuve nunca un acceso a él. Pero quisiera tenerlo para explicarle este problema, que él me conteste, ¿qué puede hacer? Porque está... Le tengo acá los mensajes donde él me pide el teléfono mío, ¿entendés? Ahí está, ve, que no te miento. Nicolás Ducoté. Los mensajes que yo le mandé, me pidió el número de teléfono, se van a comunicar. Acá están las fotos de las calles inundadas. Bárbaro. Y le pide que tenga paciencia, que hay otro... Acá le mando yo el mensaje y acá él me responde. El gobierno tiene 48 meses, que humanamente que espere y lo de siempre. ¿Entendés? O sea, acá hay gente discapacitada, acá no te entra un remis, mucho menos una ambulancia, olvídate. Este, no, no te entra nadie. No te quiere entrar un remis y para allá al fondo es imposible. Por eso te digo, está cansado ya, ¿me entendés? Porque hay chicos, porque hay gente grande y bueno, ya no sabemos qué hacer. Bueno, muchas gracias. No, no.